Que él marcaba, ¿no? Tanto a los templos como a los personajes, a las representaciones de estos poderes y también como vimos, ¿no? A los animales, como jaguares, perros, coyotes, etc. Aquí otra imagen de otro vaso. Aquí este, podemos identificar igual la misma cabeza, este mismo rostro con esta forma de episodio invertida, el mismo símbolo, ¿no? Que tienen los personajes. Adelante estas representaciones en los tocados. Vamos a hacer un acercamiento para que contemplen el pigmento, ¿no? Que también es algo interesante. ¿Ven el color rojo, vivo, radiante, ¿no? Imagínense en su época de esplendor. Interesante. Observamos acá una serie de atados. Siwitl o de Ciclid. Son 1, 2, 3, 4, 5. Interesante, ¿no? Lo que nos puede decir una pieza. Luego tiende a clasificarse como meramente elementos decorativos, pero lo cierto es que tienen una carga de información asombrosa. No sé, estos morales, como en el caso de Tepantitla y, bueno, también, ¿no? En relación a estas representaciones de Chachitlí, con esta fertilidad y esta irradiación o esta fertilización, ¿no? O sea, también, estas son muy interesantes, estas figuritas, ¿no? Que son muy comunes, inclusive caminas por ahí, o la gente, los artesanos, los pobladores, las encuentran entre sus tierras, en las milpas, y, bueno, también se comercializan por las características que tienen, ¿no? Como podemos identificar aquí en estas piezas, que nos remiten, aluden, ¿no? A estos morales que vimos de Tepantitla, donde están estos personajes jugando, cantando, saltando, haciendo diferentes prácticas, ¿no? En ese Tlalocan, también pasaron de esas pinturas a estas esculturas pequeñas, muchas en barro, ya se echas con moldes, ¿no? También importante destacar. Serían un pasito de baile, ¿no? Interesante, ¿no? Si esa escultura pudiera hablar, ¿qué mensaje nos salió? Sí es interesante, porque nos transmite este dinamismo, ¿no? La expresividad también en sus rostros, aquí, en sus personajes, para ubicar, ¿no? A las imágenes de esculturas de Tlalocan, a partir del rostro, ¿no? Podemos ver esa estilización que le da identidad a Notiotihuacán. Aquí una perspectiva, ya visto lateralmente, este sacerdote, ¿no? ¿Dónde le ven lo guerrero, lo militar, o sacrificador, no? Bueno, aquí vemos el emblema del chiquitl, con esta, perdón, este chiquipili, con esta cruz, ¿no? También alociva los ciclos divinos del tiempo. La escritura, que como vimos, no se ha encontrado códices por la devastación. Recordad que Tlalocan fue quemada, intencionalmente fue enterrada en diferentes estratos. Como vimos, en la pirámide de Eranunas, siete, hasta el momento, se encontraron siete pirámides en el interior. Lo mismo sucede con la pirámide del sol, y también el Quetzalpapal, bueno, y con la pirámide del templo de la serpiente emplumada, o de Quetzalcóatl. Eso es importante tenerlo en cuenta. Aquí otro ejemplo hermoso de lo que es esta tradición, ¿no? De esta cerámica polítroma, con muchos colores. Y encontramos unidad, ¿no? En el sentido de que estas plumas son color verde azul, un color shoshoki, los rostros, detalles de la identidad de esta alusión a este personaje que vemos en el centro. Es un color rojo intenso. Un color rojo adiante, palpitante, ¿no? Prácticamente se siente así. Y a partir de este esquema de esta unidad, otras culturas también tomaron, ¿no? Estos rasgos los adaptaron, como el caso de culturas new savvy, o culturas mixtecas, también mayas. En este caso, con estas representaciones en vasijas, por el contacto tan estrecho que tenían. Otro, más o más, o no está aún más, impresionante, ¿no? Aquí vemos, vamos a acercarnos. Está interesante este, esta disposición trina. También son cinco los elementos. De ángulo, alude al tiempo, al fuego. Aquí se ve. El rostro y la parte superior, ¿no? Podemos identificar también estos rostros. A ver, esto es por aquí. Qué hermosa. Qué hermosa pieza, ¿no? Estos tesoros que sobrevivieron el paso del tiempo. Y también, como os comentábamos, ¿no? Este huehueteo, que también tiene representaciones anteriores. Este se ve añejo, antiguo. Y de fondo, esta reconstrucción, ¿no? De los murales. Interesante también. Vimos lo que sucedió, ¿no? Con Cuicuilco, que el Schittler, o el Schittler, se hizo erupción a enterrar la ciudad. Y los pobladores de estas tierras fueron a ocupar, de estas tierras del sur de Actón, Ciudad de México, fueron a ocupar, a sentarse a Teotihuacán. Aquí está la representación de los espacios, los colores con esta atmósfera teotihuacana. En nuestra tercera emisión, pues, vimos este video, ¿no? Una información interesante. Este que llaman Mural de la Agricultura. El cual, pues, va más allá de la agricultura. No está hablando de los planos del mundo. Abajo, la parte inferior, pues, el inframundo. Aquí se ven estas semillas, los caracoles. Inclusive, también hay perritos por allá. En la parte inferior. Luego está el Taltipac. Hay representaciones de caracoles y demás. Y de ahí, hacia la parte superior, pues, hay descripciones de estos símbolos que son interesantes. Esto, a parecer, es una representación de la divinidad máxima, con lo que es este de Centeot. Pero aquí manifestada, en este esquema bastante interesante, donde podemos identificar esta unidad trina. En el momento radiante, que tiene tres manifestaciones. En cuáles son, Olonis, Ibenawi y Nipaniuka. Este es O-Meteot, divina, unido, altrínida. Y aquí podemos ver esta relación. Esta es una capa. Se han encontrado otras más. Pero esta fue la que se encontró con mayor cantidad y calidad, ¿no? Por eso es que quedó aquí manifestada. Y, aunque no hay escritura, el simbolismo y la relación también con otros escritos. Y esta unidad cultural que apreciamos a lo largo de los programas de Semanáhuac con otras culturas de México originario, nos hablan, ¿no? Que estas creencias eran comunes, cambiaban de nombre, pero estaba dirigida, conducida, de forma tal que en todo el territorio de Nahuatl se tenía este consenso. En Nahuatl no hubo guerras o religión. Todos tenían esa fascinación por la, eh, tanto los elementos de la naturaleza, pero también los elementos abstractos. Y recordar también la importancia, ¿no?, de esta manifestación, de esta descripción de los planos, que también se corresponde con tanto los mayas como desde la cultura creadora de todo este esquema, que son los olmecas, hasta los mexicas, ¿no? Se permearon, estos conceptos se mantuvieron, ¿no?, de lo cual es también destacado. Bueno, aquí podemos ver otra, eh, representación. Si ponen atención, vamos a mover la fotografía. En la parte izquierda, está esta representación, ¿no?, es una capa. Aquí está el inframundo, acá está el tatipac y el topa en la parte superior. Acá, ya se manca, esto es otra vez una secuencia de estratos, el cual también es interesante, uno sobre otro, uno sobre otro, que también esto es algo interesante, ¿no? También vemos cómo los investigadores académicos, eh, al mundo occidental le cuesta trabajo creer cómo es que se abandonaron estas ciudades, cómo es que se perdieron. Y, bueno, hemos visto, ¿no?, también en esta relación que hay con él, lo que corresponde a los ciclos de Juego Nuevo, a los entierros programados, sistematizados de las ciudades para construir encima de ellas, en esas capas, ¿no?, cumplió un ciclo, Juego Tihuacán, se enterró, de forma masiva, y de ahí, la cultura, pues, se expandió, se extendió a ciudades como Xochicalco, como Cacaxla, como también Tula, ¿no?, Tula, Chicocotita, y a otros centros más que también alcanzaron su florecimiento tras la caída de Juego Tihuacán y que durante el periodo epiclásico siguieron con esta representación de los símbolos. Ahí hay una imagen, ¿no?, al fondo de ese mismo mural que comentamos hace un momento, por detalle, y, bueno, lo que comentábamos, ¿no?, hasta dónde llegó esta influencia de Teotihuacán, de hecho, este mural que vemos es el mural de los bebedores en Cholula, de Teotihuacán, al enterarse de la cultura, se juega a otras ciudades, es el mural de los bebedores en Cholula, Estado de Puebla, Ciudad Santa, con 365 pirámides, que podemos identificar, ¿no?, esta influencia. Hemos tocado también, con reminiscencia, ¿no?, de este estilo teotihuacano que vimos, y estas vasijas donde también esto es característico, ¿no?, estas franjas también son características de Teotihuacán en colosio shouki, como vemos, las emblemas de estos caracoles en blanco, la transformación y el fondo rojo, esta es una de las piezas más hermosas, ¿no?, que hay, que también nos muestra la dimensión, si recuerdan la primera imagen que vimos, de esta cerámica, se veía burda, tanto tiempo que sobrevivió, pero en esta identificamos cómo sobre la cerámica estaba este pigmento. Ahora, recuerda, esta era el tratamiento que le daban a la cerámica, como en el caso de las pirámides, o chacualis, o teocalis, que como las vemos, todas las piedras hay unas sobre otras, sin pintura, todas grises, o el color de la piedra, no eran así, ya todo lo cubrían, todo lo cubrían con estuco, inclusive hasta la cerámica, los códices también los cubrían con estuco, las pirámides, las casas, el estuco, este, bueno, materiales como el yeso, eran muy importantes, inclusive actualmente nosotros lo usamos, con nuestras aplicaciones en la arquitectura, pero también hasta en nuestra alimentación, con el maíz, y el mixtamal, o sea que es el maíz con cal, lo cual afianza los nutrientes, la calcio, es una maravilla, y esto también nos habla, de la importancia que tenía, estos rostros tihuacanos, también el piedra, o asálticas, piedras verdes entre otras, muestran, la, destreza de los maestros, o sea,